1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, pincel Yo, son pinceles, clientes que se quita el cuerno No me acuerdo de las cibeles, de estar despierto Celebrando que el Madrid huele Arbitraje sucio, ropaje negro Esto es un brebaje, es la brevedad Tengo demasiada brevedad pa' traer lo que traje Tengo un caja, tiene medida y tengo la medida de la gravedad Para darte más de un viaje Y eso es talento, por lo menos en médica puedes estar contento Parece un elo cuando estoy durmiendo Porque estoy ganando sin contar cuánto pasa el tiempo Eso es un sueño y todavía no me descierto Estoy dejando hasta los brazos abiertos Tú sabes de mierda, yo soy lo que te cuento Tú tienes mucha mente y casi ya tengo talento Pero cuando vives en la pura pesadilla La parálisis del sueño se convierte en infierno Intento despertar mientras noto una presión en las costillas No estoy contento, no gritan eso Soy un portento, tengo que alzar la voz para calcer sus argumentos De gritarme, tengo que darte por cierto Quedamos a las 3 de la tarde pa' dar arte en el infierno Hace métricas y yo soy Tesla, hago Oscar Cerna Dicen pesadillas, pezo mierda Yo estaba durmiendo y me habló el Begna Me desparté por la noche en la boca con un polvo de hierba Mira que te cuento, quiere ganarme a mí mi pana Sabes el mejor del panorama Parecen los jurados, yo hablando a la almohada Porque la verdad es que cuento solo son años escuchadas Argente el mejor del panorama Si retrocidieses en el tiempo un par de jornadas O de temporadas De cuando eras bueno, pero ahora escuchas como suena Y esto es puro fuego de hadas Fuego de hadas Delibido en moléculas, tengo que calcular como es que la gente todavía gana Tengo demasiadas ganas de devorbar Soy un devorbar, se me ve la rabia en la cara Es verdad, si te saceras la mirada Yo no era el mejor del panorama Yo era un bebé y estaba viviendo con mi mamá Pero en el panorama tú ya no estabas Mira que te cuento, sabes qué pasa, payaso Que no sabes de mis pasos A veces me acuerdo los niñatos insensatos Que no saben lo que tengo y cuánto me ha costado ¡Bien! 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 Ok, ok También os voy a decir una cosa ¡Jurado! Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Te la llevaste Greyer!